Música Muy buenas a todos, soy Silkred y vamos a continuar con nuestra aventura en Final Fantasy VII Crisis Core Estamos en un nuevo capítulo que se llama Traición por la desaparición de Angel Así que vamos a ver que nos cuentan ahora Bueno, estamos escuchando los pensamientos de Zack Ha pasado un mes ya desde la misión en Gutai Se fred va a lo suyo Bueno, el Genesis que es un desertor Se lleva unos cuantos segunda y tercera clase Y usa copias suyas para atacar Bueno, estamos en los cuarteles Vamos a hacer cien dos sentadillas, como siempre Le llaman La segunda clase, Zack Eso sería yo ¿Quién es esto? El señor de Lazard quiere verte Vámonos en la habitación ¡Hey! ¡Puede! ¿Qué fue eso? No reconoce su voz ¿El señor de Angeal? No se ha contado con su familia ¿Entonces qué es esto? Una nueva asignatina Quiero que te vayan a la casa de nuestro primer soldado de primera clase Genesis No, de seguro que no. ¿Por qué? Son su familia. He dispuesto a un poco de trabajo, pero hemos perdido el contacto. Quiero que vayas a investigar. Él irá conmigo. Hombre de los turcos. Este trabajo se ve muy malo. Déjame saber cuando estás listo para ir. Pero, tío, esta es una reunión. Apaga el teléfono. Qué correo. Vale. Pues habrá que ir para allí, a ver qué nos cuenta el tipo este. Nuestro amigo. Ahora me llega el correo. Pienso en G.I.A.L. Bueno, os lo dejo aquí por si lo queréis leer. Yo como ya me lo he pasado, ya sé todo lo que me dicen. Para afuera. Y os recordáis que antes de cada misión nos dejaron un regalito por aquí. Nos dejaron un electro. Aunque no sé si tenemos hueco para ponerlo. No. No, en equipo es. No. Bueno. Nos quedaremos tal cual estamos, de momento. O no, bueno. Espérate. Porque con la de hielo no me hace mucha gracia. Falla mucho. Vamos a poner electro. Y nos quedaremos así, sí. ¿Eres tú, Kunsel, o no? Sí. Creo que acabo de hacer. A ver. Camarita. No he hecho ninguna misión, pero... De vez en cuando haciendo misiones fuera de cámara. A ver, subiendo un poco de nivel y demás. Ahora, tío. Un poco más de la parte sin hacer que la vida... ...es que no puede haber ningún problema. Bueno, tienes que pensar en mi casa. ¿Qué tal? ¿Te vas a ir a ver? No tengo que ir a la de acá. ¿Te vas a volver? Sí que me voy a ir a la de acá? No tengo que ir a la de acá de acá. Me voy a entrar a la de acá. Si no estabas. Si no tengo que ir a ver, no tengo que ir. Vale. Tú a tu rollo. Sí, sí, vamos. Estás todo el día whatsappeando por ahí. Vamos a ver. Tenemos libre control, sí, por ahí nos vamos. Pues bueno, vamos a... Por aquí no hay nada. Voy a investigar un poquito por aquí, pues. Hay un punto D guardado. Avenida Lopeless. Vamos a ir por aquí. Y a ver qué nos encontramos. No, por aquí espero que no hay nada, ¿no? No. Así que, vamos para el otro lado. Hay un soldadito. ¿Qué me cuenta, soldado? No soldado de soldado, sino soldado de soldado común. Vamos, vamos. Ya va, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Es decir, Sudá, el cabecito. Venga, vamos. La parte del cabecito se pone chulo. Vamos. Vamos. Sí, sí. Ah, pues muy bien. Bueno, hablar con este tipo lo que nos hace es desbloquear... A ver si me dice algo más. No, 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 no. ¿Por qué tienes que saludar con todo el mundo? Este es el de antes, creo. Eso es un bar. Goblins no sé qué. Por aquí otro callejón que no hay nada. Este callejón os tendría que sonar. A los que habéis jugado Final Fantasy VII. ¿Génesis? ¿Génesis? ¿Génesis es el de soldado? Bueno, ¿qué movidas? Bueno... Básicamente, si no me equivoco, lo único que hace es que te mandan correos sobre Lovelers y Genesis. Y vamos a acabar por aquí de ver... ¿Ahora quién? Vamos a circular. Vale. Ese es el hijo del presidente. ¿Qué dices? ¿Cómo va a ir a 230 ese trasto? A ver, este señor... O sea, el de antes. ¿Eres de soldado? No, nada, nada. Solo soy un civil. ¡Sí! ¡Seguro! Bueno, no hice nada más. Seguro que solo eres un civil. Ya te pillaré yo, ya. Bueno, si veo alguna misión... Un poco interesante... Igual sí que os la pongo. Pero no será lo principal. Porque ese tipo es para una misión de las secundarias que hay. Así que, bueno, también me podéis poner en comentarios si queréis que haga alguna misión o... O las hago todas fuera de cámara. Luego, ¿cómo se pueden repetir? Creo, pero esta en concreto no sé si se podría repetir. Vale, me falta ir a la torre de reloj. Y luego me puedo ir al sector 5. Hay tres tiparracas... Aquí hay otro... Bueno, de seguridad, vamos a hablar bien. Vamos por aquí arriba. Esperando un poco esto. Por ahí veo a alguien, pero bajaré por ahí. ¿No me dices nada más? Hmm. Vale, aquí es para ir al otro sector. Aquí veo a mis niños jugando. Vale. ¿Y tú qué me cuentas? Por aquí creo que no hay nada más. ¿O sí? No. Cerrado. Nos vamos de vuelta. Por aquí por el andén. Subimos escaleras. Y mejor vamos a ir por aquí por la izquierda. A la última zona que nos queda. Nada por aquí. A ver. Muyayo. Sí. ¡Uh! Tú, ¿qué te pasa contigo? ¿Tienes algún tipo de problema? También te cogeré a ti después. Por aquí nada. Así que solo nos queda, creo, la plaza. En sí. Por este otro lado. Vale, por ahí nada. ¿Lol? Ojo, ojo. Escena. Sí, soy agente de soldado. ¿Cómo de rango bajo? Fan de Sefirot ponía. Estábamos discutiendo sobre quién es el mejor de todos los agentes de soldado. Yo creo que es Angiel, por si hay la solemnidad, su crátero agarrativo y por qué es un encanto. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Genesis? ¿Es un traidor? Ahora ya quiere ser primera clase Para tener seguidoras Sí, ¿por qué no? Y tú también, desafío No, venga, ya me apunto a todo Más corres, chorras Y esta no me deja, ¿no? Ya sí, ya me apunto a todo Como sabéis, os lo dejo aquí por si lo queréis leer Lo... Pausáis el vídeo Bueno, es que hayamos un poco rápido, de todos modos nos hemos quedado enteridas, vale, hemos visto ya todo, por aquí, vamos a volver, para el edificio, para ir a comenzar la misión, estamos aquí, vamos a hablar con esta muchacha, que se que nos da una bebida, que nos da, si mal no recuerdo, Lázaro, o Autolázaro, así que, ya sabéis, para, antes de una misión, si la habéis perdido, cualquier cosa, va muy bien venir a hablar con esta mujer, que nos da la bebida esa, ahora, en otro momento vamos a explorar el edificio, ahora, no, los ascensores están arriba, porque por estos aquí no podré ir, ¿verdad?, no, así que vamos a ir para arriba, ya en otra ocasión hablaremos con toda la gente que tenemos por aquí, y nos vamos a ir, ya por fin, para comenzar la misión, a las dependencias de soldado, a, o sea, bueno, pero si eres tú el que me ha liado, si, si, lo de siempre vamos hacia la sala de reuniones y voy a guardar vamos a utilizar la lista de misiones y vamos a continuar un poquito, aunque sea empezar la misión, y ya la dejamos ahí ah, está listo ¿está listo para ir? un trabajo rutina, ¿verdad? no sepulso me pregunto originalmente, Sephiroth fue asignado a esta misión eso significa, es una mayor prioridad no importa, seas alerta, o vas a fallar ¿y Sephiroth? no sepulso de ir, aparentemente oh, ¿qué es eso? se lo despoilan mucho ¿por qué no dices eso a su cara? uh, no, gracias venga, vamos bobosanas o con arablanca claro, donde Angeal y Genesis se criaron activar la pluma activar la pluma no sé cómo se llama exactamente que es lo que hace que si nos tumban nos devolveremos a levantar bueno normal pues vamos hacia delante porque vale, aquí es de donde veníamos estamos por aquí lleva un correo del pesadico este como tengo un poco de prisa no me voy a meter por allí para saltarme ese combate este sí va en las zonas grandes de los caminos es donde salen los enemigos y si vamos por el borde somos capaces de evitar algunos combates no siempre pero muchas veces sí ya así que vamos hacia arriba hay un punto de guardado así que lo vamos a dejar aquí de momento espero que os haya gustado el capítulo darle a like si es así suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo